Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Dibonados. En esta ocasión chicos les traigo un diseño para esta primavera, este colorcito que ya estamos pues en esta temporada y pues bueno aquí les estoy trayendo este diseño a compartir, este diseño que les estoy haciendo a una de las clientas el día de hoy esperando que les guste. Vamos a estar haciendo estas uñas del número 5, como pueden ver son largas las uñas aquellas que les estoy mostrando en esta ocasión. A esta clienta les han gustado siempre pues las uñas largas. Aquí estamos haciendo la aplicación de un difuminado entre dos tonos que es la técnica del hombre. Aquí como pueden ustedes observar en la punta aplicamos el color amarillo y en el lado de la uña natural aplicamos este color nude. Este color nude yo lo hice chicas así que pues está súper súper bonito. La verdad pues es el que he estado utilizando últimamente con las clientas porque pues me ha gustado bastante y a las clientas también. Ahora vamos a hacer la aplicación de la siguiente uña que es la del dedo anular. Aquí me había equivocado chicas, aquí yo iba a poner la almendra y no iba la almendra en esta parte de aquí. Solamente lo que hice es retirar el producto y aplicarlo en donde iba. Recuerden que son los errores que tenemos en las aplicaciones de uñas. Ahí como pueden ustedes observar la retiré y solamente apliqué un poquito de acrílico cristalino ya que la uña va a ir de un solo tono. Aquí en esta uña es donde vamos a estar haciendo la aplicación de la técnica de reversa. Como ustedes pueden observar estamos aplicando una sola perla. Ahí voy a retirar ese pedacito que como ustedes saben muchas veces se nos ponen lo que es el acrílico, bolitas del mismo acrílico, perdón, cuando lo mojamos sin querer y pues ahí está el resultado que tenemos que estar quitando lo que son las cristales. Entonces disculpen el sonidito de lo que es el whatsapp pero pues me están hablando aquí por whatsapp. Entonces bueno, aquí chicas y chicos estamos haciendo la aplicación de la almendra como les dije, como pudieron observar hicimos la aplicación de la técnica de reversa y vamos a estar haciendo la aplicación aquí chicas de estos siguientes tonos que es un color naranja y vamos a estar haciendo un tipo de marmoleado con un color amarillo ya que el diseño pues así lo amerita chicas. Entonces pues aquí ustedes van a ir observando, van a ir viendo como es que ya lo vamos a estar realizando. El diseño me lo trajeron a recrear, ese diseño es de la web chicas, este diseño me lo trajeron a recrear, mi clienta siempre me traía este tipo de diseños y pues yo trato de recrearlo lo más parecido. Obviamente chicas no queda igual, igual puesto que nadie va a trabajar un mismo diseño de la misma manera. De hecho ni la misma persona que hizo el diseño lo va a trabajar igual, siempre va a quedar diferente. Entonces pues yo lo estoy tratando solamente como que de igualar un poquito para que se le parezca y mi clienta pues se vaya contenta. La clienta se fue satisfecha y pues yo quedé a gusto y conforme con el resultado que yo le dejé al final a ella. Aquí estoy haciendo el tipo de marmoleado chicas que solamente lo estamos haciendo de esta manera. Para la gente que no lo sabe hacer muy bien pues es una manera fácil de hacerlo. Vamos a estar haciendo la aplicación en esta uña del dedo índice de la misma manera que lo hicimos en el dedo meñique. Sí, en el dedo meñique pero en esta ocasión con la tonalidad naranja que como ustedes lo pueden estar observando aquí. Utilizamos el naranja de la marca de Organic Neo chicas, el amarillo es de Fantasy Neo y el cover es mío, hecho por mí porque pues yo lo hice, no tiene marca, es mi marca. Entonces aquí estamos haciendo la aplicación de este color. Recuerden chicas, antes de hacer ustedes la aplicación de un color o una tonalidad fuerte si lo van a aplicar en uña natural, pues apliquen una capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación del color para evitar pigmentación en la uña natural. Ahí ustedes pueden observar chicas que yo cometí un error. Esos son errores chicas que todos cometemos pero en esta ocasión y en este diseño o en estas uñas no se les notaba, no se les notó mucho a lo que es la clienta. Ustedes pueden observar que yo cuando pongo la perlita del cover sale como manchadita de acrílico amarillo, del color amarillo. Eso es porque nosotros no cambiamos o hacemos la aplicación del color y no cambiamos lo que es el monómero para seguir haciendo la aplicación. Ahí no lo había cambiado, entonces pues me quedó de esa manera, pero no se notaba mucho. Aquí en la uña del dedo anular vamos a hacer la aplicación de la tonalidad amarilla. Como pueden ver, estoy haciendo la aplicación de una perla grande y esa misma perla con la punta del pincel yo la llevo hacia área de cutícula y después la voy a difuminar hacia área de punta chicas. Recuerden que cuando hacemos la aplicación, como les dije anteriormente, de un color fuerte hay que poner una capita de acrílico cristalino para evitar la pigmentación de la uña natural chicas. Aquí en el video ustedes pueden observar como si se ve, como si hubiera tocado piel y todo eso, pero no, realmente no toque piel chicas. Ustedes al final, en el resultado final, ustedes van a ver cómo es que quedaron las uñas. La verdad me gustaron bastante. Espero que también no se les guste o de perderles de una idea para que ustedes hagan su propio diseño. O si lo quieren recrear, pues recreenlo tal y cual está aquí. Vamos a hacer la aplicación como lo están viendo ustedes aquí a continuación. Ahí terminamos y ahora vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico cristalino para encapsular y dejar una aplicación pues lo más pareja posible para después pasar a limar. Les cuento chicas que en esta aplicación me aventé a hacer la limada con la lima manualmente. No usé el drill puesto que quise compartirles a ustedes cómo es la manera en que yo lo hago con una clienta. La verdad ya tenía mucho tiempo que no lo hacía y la verdad me fascinó cómo quedaron lo que quedó, todo lo parejito que quedó la aplicación, la limada chicas, no batallé nada. La verdad no me acordaba ya cómo era limar a mano a una clienta chicas. Lo había hecho con mis propias manos, mis propias uñas, pero a la clienta no las había limado. Después de haber encapsulado, así es como quedó la aplicación. Ahí disculpen el desenfoque, quedaron una aplicación bonita chicas. Ahorita van a ver el resultado ya cuando lo limamos y todo. Aquí empezamos a limar chicas, empezamos a limar faldones y laterales para darle estructura a esta uña. Quitar todo el tipo de residuo que me quedara en el faldón. Les estamos dando cuadratura a lo que es la punta de la uña, que es una punta cófil número 5, como ustedes pueden observar. Y después aquí una limada envolvente para que ustedes puedan observar en cámara lenta cómo es que yo limo hacia una sola lateral del área de cutícula y hacia el otro para evitar hacer el anillo de fuego. Y ya en la superficie yo doy una limada envolvente como lo están ustedes observando aquí a continuación chicas. Hay que dar una buena limada envolvente de arriba hacia abajo, lo acostumbro a hacer yo para evitar dejar borditos o hoyitos. Después vamos a pasar el pulido, que esto es un poquito más rápido, ustedes pueden observar aquí. Estamos puliendo muy, muy, muy bien lo que es la uña, quitando filos. Recuerden que deben de quitar filos para que las uñas no se rasguñen la clienta con ellas mismas y que nuestro trabajo se vea súper, súper, súper bonito. Vamos a sacudir polvito. Aquí todas se ven media chistosas porque pues todas no están terminadas, ¿no? Después aquí ya limpiamos con un Senity White o un desinfectante, lo que ustedes tengan para limpiar. Y vamos a continuar haciendo una tercera dimensión. Esta flor es muy básica y es la flor que anda de moda en todas las redes sociales, tanto Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados. Vamos a hacer la flor que nunca ha pasado de moda, como les dije anteriormente. Es de dos pétalos, uno hacia abajo grande y uno hacia arriba grande y después tres pétalitos, tres pétalos pequeños a un costadito arriba sobre ella. Vamos a estarla haciendo de esta manera. La verdad, vean las uñas, chicas, cómo se ven bonitas. La amarilla, el dedo anular, no me interesó mucho que me quedara como transparentoso en algún ladito o en otro lado de los laterales porque ustedes ahorita van a ver lo que vamos a estar haciendo ahí a continuación. Vamos a estar haciendo o terminando lo que es esta flor aquí para que ustedes vean cómo yo es que la hago. Espero que les guste esta flor, es súper fácil, súper básica para aquella gente que está empezando en el mundo de las uñas y se quiere hacer sus primeras, terceras dimensiones. Pues en mi canal tengo bastantitas. Cómo hacer flores, cómo hacer rosas, cómo hacer perritos, cómo hacer santoclosas y en tercera dimensión. Búsquenos aquí en mi canal. Como les digo, si no están suscritas o suscritos y es la primera vez que ven un trabajo mío, pues los invito a que se suscriban aquí al canal y le den un súper like a cada uno de los videos que vayan viendo. Chicas, recuerden que con eso me apoyan bastante de una manera que ustedes no se imaginan, apoyan mucho a los youtubers que a ustedes más les gusten. Aquí habiendo terminado lo que es la flor, vamos a empezar a hacer la aplicación de un cristal y algunos tipos de balines que le vamos a poner a un costado para terminar lo que es la decoración de este set. Este set, chicas, llevaba cristales en el dedo anular. Ahí donde está la técnica de marmoleado y la técnica de reversa. Pero la clienta no quería los cristales ahí. No los quiso, no sé por qué. Dice que porque se le enredan en el pelo. No sé, no está acostumbrada a traer cristales. Y bueno, aquí vamos a hacer el terminado con el top gel de la marca de Acrylove, que es el gel que yo utilizo para darle brillo y vida a lo que son las uñas o el diseño ya terminado. Vamos a estar haciendo la aplicación de esta manera, como ustedes lo pueden observar aquí. Y en la uña del anular vamos a estar haciendo la aplicación. Pero antes de meter a curar, chicas, ustedes van a ver más adelante lo que vamos a estar haciendo en esta uña. No voy a meter a curar, solamente voy a aplicar el gel parejito de la forma más pareja que se pueda para después hacer otra técnica que es la de azúcar. Más adelante lo van a estar viendo. Vamos a sellar faldones y punta. Deben de sellar todo eso, chicas, cuando vamos a estar haciendo las técnicas. Y aunque no estemos haciendo técnicas, tienen que sellar todo perfectamente bien. La verdad, el diseño y el resultado me gustó, me encantó. Espero que también a ustedes les guste. Lo compartan, se suscriban al canal si no están suscritas. La primera vez o se toparon de casualidad el video, pues suscríbete al canal para que veas más diseñitos aquí en el canal. Estoy subiendo o tratando de subir lo más pronto posible diseños largos porque también estoy subiendo los shorts. Espero que les gusten los shorts también, chicas. Espero que les agrade. Y pues bueno, ya más o menos vamos a terminar lo que es el video aquí. Solamente les estoy narrando lo que es la última parte aquí del video. Aquí en la uña del dedo anular, como les dije, vamos a hacer la técnica de azúcar con este glitter en color amarillo y fosforescente. Vamos a estar haciendo la aplicación. Vamos a estar sacudiendo perfectamente para retirar el residuo. Y ahora sí vamos a meter a curar la lámpara por 60 segundos. Que el gel quede bien adherido a las uñas. Ese es el resultado final, chicas. Espero que les haya gustado. Me despido. Soy su amigo Diboneos y nos vemos al próximo video. Chayito Valdez.